Bueno chicos, como dije hace un momento, hoy nos corresponde estudiar el tema de nomenclatura inorgánica parte 1. El día de hoy veremos entonces primero cuáles son los principales estados de oxidación. Vamos a ir los elementos químicos muy usados que veremos ahora en nomenclatura inorgánica. Va a ser el flúor, que vale menos uno. Va a ser el flúor, que el hidrógeno, que vale más uno. Aunque no siempre es más uno, también puede ser menos uno, ya en ciertas circunstancias que veremos en un momento. El oxígeno, que es menos dos y en algunas circunstancias puede ser menos uno en peróxidos. Eso era en la próxima clase. El silicio, cuatro y en este caso el arsénico, tres y cinco. Pero más usados, ¿cuáles son chicos? Que el H vale más uno y que el O vale menos dos. No te olvides. En la primera parte del estado de oxidación, el H más uno y el O menos dos, vamos a usar bastante. Luego está ahí una lista, chicos, de varios elementos químicos, ¿sí? Metales y no metales, distribuidos de esa forma, ¿no? Ahí están los metales y no metales. Por ejemplo, ahí están, ¿no? El litio vale uno, o sea, más uno realmente, grupo 1A. El grupo 2A, ahí está más dos. El hierro, el calcio y el níquel es más dos y más tres. Clorobromo yodo es más uno, más tres, más cinco, más siete. Azufre, selenio y teluro, 2, 4, 6, más dos, más cuatro, más seis. El fósforo, uno, tres, cinco. Bolo aluminio, que es más tres. Carbono, dos y cuatro. Oro, más uno, más tres. Plomo, estaño, ¿sí? Es más dos, más cuatro. Cobre y mercurio, más uno, más dos. Cabe mencionar que hay elementos químicos anfóteros. ¿Qué es anfóteros? Son metaloides. Es decir, tienen comportamiento metálico y no metálico. Si el manganeso es un metal, tendrá estado de oxidación dos y tres. Si el manganeso se comporta como un no metal, será cuatro, seis y siete. Si el cromo tiene comportamiento metálico, será más dos, más tres. Y su comportamiento es no metálico, será más tres y más seis. Eso será dependiente. Vamos a ver ahora cómo se calcula, chicos, un estado de oxidación. A ver, dice ahí, calcula el estado de oxidación del azufre. Le puse una X. ¿Cómo sé cuánto va el azufre? Fácil, pues. Te dije hace un momento. Te dije hace un momento que en el hidrógeno vas a poner cuánto? Más uno. Y en el oxígeno vas a poner menos dos. ¿Te olvides, ah? H más uno o menos dos. Todo siempre tiene que darte cero. El estado de oxidación del compuesto químico siempre resulta cero. Entonces comprobamos. O pone menos dos y al S pone X. Opera, a ver, X menos dos por dos, cuatro. X menos cuatro igual a cero. ¿Cuánto vale X? Más cuatro. Vamos ahora al siguiente ejemplo. N dos o tres. Al N arriba le pones X y al O le pones menos dos. ¿Listo? Te dije que O menos dos, H más uno. Opera. 2X menos seis es igual a cero. 2X igual a seis. X valdría seis entre dos. Tres. X vale más tres. Vamos a ver con el bromo dos o tres. Arriba del bromo ponemos X. En el oxígeno ponemos menos dos. Operamos. 2X menos seis igual a cero. X también valdría tres. Sin o dos. Sin iría X y en el O iría menos dos. X menos dos igual a cero. Y X valdría más dos. Plomo o dos. Plomo iría X. Oxígeno iría menos dos. X menos cuatro igual a cero. X valdría más cuatro. Hasta aquí chicos hemos visto lo que es estado de oxidación. Hemos calculado el estado de oxidación de los elementos químicos diferentes al oxígeno en este caso. Entonces vamos a comenzar a formular. ¿Sí? Veremos ahora los primeros compuestos oxigenados llamados óxidos. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué es binario? Que tiene dos elementos químicos. En este compuesto binario vamos a combinar, vamos a juntar, ¿qué cosa? Cualquier elemento químico y el oxígeno. Hay dos clases chicos de óxidos. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos también son conocidos como anidridos. Entonces un óxido es la combinación de cualquier elemento químico más el oxígeno. Nos resulta un óxido. En la fórmula general, mira aquí chicos la fórmula general. E elevado a la X. ¿Qué es el X? El estado de oxidación de ese elemento químico. Más O elevado a la menos dos. Si cruzamos E a la X con O a la menos dos, crúzalo. ¿Qué te da ver? E dos o X. Cuando se cruzan los estados de oxidación del elemento químico y el oxígeno al cruzarse, en la parte inferior no se coloca signo. Por eso dice ahí E dos o X. No hay signo. Comenzamos con el primer óxido. Dije que había dos óxidos básicos y ácidos. Óxido básico. Como es un óxido, son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Es decir, un óxido básico chicos, el elemento químico tiene que ser un metal. Ah profesor, entonces el óxido ácido debe ser no metal más oxígeno. Exacto. Muy bien. Óxido básico, metal más oxígeno. Su fórmula general entonces, ¿cómo será chicos? Metal más oxígeno nos da un óxido básico. Es decir, M de metal, M2 o X. Vamos a comprender entonces. Comprendamos aquí lo siguiente. ¿Sí? Y hemos dicho, los estados de oxidación se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Es decir, se cruza y se pone la parte inferior. Ejemplo, calcio más 2 con oxígeno menos 2. Vamos a cruzar y nos dará óxido de calcio. Dime, Gerald, ¿qué pasó? Profe, metal más oxígeno, ¿qué salía? Óxido básico. Ok, seguimos entonces chicos. Muy bien, muy bien. Calcio más 2, oxígeno menos 2. Lo cruzamos. Ah, profesor, pero si lo cruzamos debería haber usted puesto calcio abajo 2 y oxígeno 2. ¿Por qué he puesto KO? Cuando se puede simplificar, lo puedes hacer. Si cruzamos KO más 2 y O menos 2, nos daría CA2 o menos O2. Mitad, mitad, ¿qué te da? Uno. Calcio y oxígeno. Óxido de calcio. Siguiente. Potasio más 1, O menos 2. Crúzalo, crúzalo. El 2 iría para el potasio y el 1 iría para el oxígeno. K2O. El 1 no se pone porque se sobreentiende. Óxido de potasio. Espero que se haya entendido los ejemplos. Ahora, vamos a ver la nomenclatura clásica, ¿ya? Es la más complicada de las tres. Hoy veremos tres nomenclaturas. Stock, clásica, ¿sí? Y la sistemática. Pero la clásica, chicos, es la más complicada porque ahí nos confundimos más. Las otras dos son papayitas. Esta es la más compleja. A ver, hay una tablita con estado de oxidación, ¿ya? Y depende del estado de oxidación, pondrás el hipooso, el oso, el ico y el perico. ¿Cómo es eso, profesor? No te preocupes. A ver, vamos a analizar. A ver, mira aquí. Hierro más 3 con oxígeno menos 2. Crúzalo, crúzalo. ¿Qué te da? F2O3. La pregunta es, el estado de oxidación del hierro, chicos, tiene 2. El hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Cuál estoy usando aquí? Profesor, usted ha puesto el hierro más 3. Ah, estoy usando el más 3. Si estoy usando el más 3, te pregunto, entre el 2 y el más 3, ¿quién es el mayor? El 2. Perdón, el 2 es el menor y 3 es el mayor. Vamos a la tablita. Mira la tablita. Cuando tienes 2 elementos químicos, 2 estados de oxidación, chicos, en la tablita, profesor, pero a tal hay 4, no hay 2. Ah, ya. Olvídate los extremos. Solamente concéntrate en el menor y en el mayor. ¿Viste la tablita? ¿Viste la tablita? Sí, ¿no? Menor y mayor. El menor, ¿qué sería, chicos? El menor. El menor sería oso y el mayor sería ico. Vuelvo a repetir. Si tenemos 2 estados de oxidación, ¿sí? ¿Dónde colocamos el primero? El menor en el oso y el mayor en el ico. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto químico? Óxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque 2 sería oso y 3 sería ico. Como cayó en el 3, óxido, porque es un óxido férrico. No digas óxido yérrico. Óxido yérrico no existe. Dice óxido férrico. Siguiente, a ver, no entendiste. Vamos a hacer un ejemplo, no te preocupes. Níquel más 2, oxígeno menos 2. Cruza, cruza. NIO. Como ambos son 2, mitad, mitad, 1. Ya está. Ahora, profesor, te me he dicho que el níquel es más 2 y más 3. ¿Me da la tablita al inicio? Sí, te di la tablita al inicio, correcto. Ahora, al inicio del NI, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Ni más 2. Ah, si es NI más 2, ¿será oso o ico? Oso. Ya te dije. El primero es oso y el segundo sería ico. Menor y luego el mayor. Como en el níquel hemos usado el menor, que es 2, será óxido, níquel, loso. Un ejemplo más, un ejemplo más, a ver, con el plomo, PB. PB más 4, oxígeno menos 2. Cruza. ¿Qué nos daría? PB 2 o 4. Profesor, dice PB o 2. Claro. Mitad, mitad. Pues mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. PB o 2. Ahora, oso o ico. A ver, usted usa el 4. Si fuera el 2, sería oso. Si es el 4, ico. Ico, profesor. Correcto. No se pone óxido plómico. No existe. Se dice óxido plúmbico. Es el nombre. Ejemplo, chicos, ahora con las tres nomenclaturas. Mire aquí, a mucho ojo. Cualquier pregunta, háganlo ahora. Cuando tengan la actividad, no hay preguntas. Bueno, dudas para despejar, básicamente. Pero aquí, acá, quiero yo las preguntas. Si es que no se entiende. A ver, ejemplo, a ver, ejemplo. Monóxido de sodio, dice aquí. Monóxido de sodio. A ver, vamos a ver monóxido de sodio. ¿Listo? A ver, veamos primero, céntrense, chicos, solamente en la tradicional. Profesor, el sodio, usted ha dicho en su momento el sodio, adelante, al inicio, que el sodio tenía estado de oxidación. Mira aquí, más uno, profesor, acá está. Mira, el na más uno. Solo tiene na más uno. Ok. ¿Y cómo lo voy a ubicar en la tabla, entonces, si el na es más uno? Ah, si el na es más uno, si solo hay uno, automáticamente va a ser ico. Si tiene uno, es ico. Si tiene dos, oso e ico. Menor y mayor. Veamos entonces. El sodio, ¿cuál será su nomenclatura tradicional? Óxido sódico, porque el na vale uno. ¿Correcto? Ahora, seguimos, seguimos. Profesor, ¿cuál será su nomenclatura stock? En la nomenclatura stock, chicos, toda nomenclatura stock se pone óxido de, óxido de, óxido de, óxido de, óxido de plomo, óxido de níquel, óxido de hierro, óxido de calcio, nada más. Y entre paréntesis, vas a colocar el estado de oxidación en números romanos. Profesor, ¿y cómo será en el na 2 o? Chicos, tienen que calcularlo mentalmente. ¿Cómo es eso, profesor? Ya lo expliqué hace un momento. A ver, le expliqué hace un momento. Aquí lo voy a poner, a ver, si alguien no entendió. A ver. ¿Cómo harían, o sea, con contexto? A ver. Arriba del x, ¿sí? Arriba del x, arriba, perdón, del a, ¿qué iría? X. No sé cuánto vale. ¿Listo? Iría x. Arriba del oxígeno, ¿cuánto iría? Menos 2. Ya le enseñé antes. Ahora, matemática, opera. 2 por x. Sería 2. x. ¿A qué va a ser igual? Perdón, 2x menos 2 es igual a 0. Les dije hace un momento. ¿Cuánto valdría x ahí? 2x es igual a 2. X valdría 1. 1. Listo, chicos. Eso tienen que ustedes operar mentalmente. En antes les enseñé pasito a pasito cómo operar. Pero ahora tienen que hacer ustedes practicarlo mentalmente. Como x vale 1, entonces, profesor, ¿y por qué no ha puesto aquí 1 entre paréntesis en el óxido de sodio? Si usted ha dicho que ponga números romanos. No lo puse este 1 en romanos porque no es necesario. Pero, ¿por qué no es necesario? Como el sodio solo tiene un estado de oxidación. Es por eso que no le puse. No nos podemos confundir con otro. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es su nomenclatura sistemática de esto? La sistemática se usa en los prefijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, sucesivamente. Todo comienza con óxido. ¿Cuántos óxidos hay, profesor? Acá hay un oxígeno. Monóxido. D. ¿Cuántos sodios? 2. Disodio. Monóxido de disodio. Muy bien. Está bien. Vamos al segundo ejemplo. Vamos al calcio. El calcio, el estado de oxidación del calcio, chicos, el calcio es más 2. Solo tiene un estado de oxidación el calcio. Calcio más 2. Es por ello que su nombre, ya te dije, si solo tiene un estado de oxidación, de frente le pones ICO. Óxido cálcico. Ahora, ¿cuál es su nomenclatura stock? Hay que operar, pues. Vamos a completar aquí, a ver. Arriba del calcio le pondré X. Y arriba del oxígeno le pondré menos, menos 2. ¿Listo? Operamos. A ver, dictame, ¿cómo sería? A ver, operamos. X menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto entonces valdría X? X es igual a 0. ¿O no? X igual a 2, ¿verdad? X igual a 2. Correcto. X igual a 2. ¿Cuánto pondría entonces en nomenclatura stock entre paréntesis? Pondría 2 en números romanos. ¿Listo? Ahí está. Óxido de calcio 2 en el stock. ¿Cuál sería la nomenclatura sistemática del óxido de calcio? Ah, ya. Sería monóxido, porque hay un oxígeno. Monóxido. Profesor, ¿por qué acá no dice monocalcio? Ah, ya. Cuando del elemento químico, que no es solo oxígeno, o decir, el metal o el no metal, que no sea el oxígeno. Hay uno, no pongas mono. Ponlo sin número. Solamente enumeras del 2 para arriba. Dicalcio, tricalcio, tetracalcio. Pero nunca coloques monocalcio. ¿Sí? Mono solo se coloca para los óxidos. Tercer ejemplo. Dice ahí, feo. Ya, feo, ya. ¿Cómo sería el feo? A ver. Fe, le pondrás el x. En el oxígeno, le pondrás el menos, el menos 2. ¿Listo? Operan, chicos. Operen, operen. ¿Cómo sería? x menos 2 igual a 0. Igual que arriba, ¿no? x menos 2 igual a 0. x valdría 2. Profesor, ¿ahora cómo hago? Ah, yo te dije una tablita de antes. Antes, ¿cuánto vale el estado de oxidación del hierro? El hierro vale más 2 y más 3. Tiene esos dos valores, chicos. El hierro vale más 2 y vale más 3. No te olvides, ¿ah? El hierro vale más 2 y más 3. Ahora, ¿cómo hago, profesor? Si vale hierro más 2, más 3. Vamos a la nomenclatura tradicional del hierro. Del feo. ¿Cuál usaré? ¿Más 2 o más 3? ¿Cuál me salió a mí ahorita, chicos? ¿Cuál me salió a mí hace un momento? Si x menos 2 sería igual a 0, me salió que el equivalía ¿cuánto? El equivalía 2. ¿Estoy usando más 2 o estoy usando más 3? Profesor, estaba usando el más 2. ¿Estoy usando el primero o el segundo? El primero. Y el primero era oso. No te olvides, ¿ah? El primero es oso. El segundo es ico. Oso, ico. Oso, ico. Como estoy usando el oso, ¿cuál será su nomenclatura tradicional? Óxido ferroso. Si estuviera usando el más 3, ¿cuál sería su nombre? Óxido férrico. ¿Se entendió? Correcto. Óxido ferroso, porque estoy usando al más 2. ¿Cuál es la nomenclatura stock del feo? Sería óxido de hierro. Entre paréntesis, el estado de oxidación en números romanos. En este caso, x salió 2, 2 en romanos. ¿Cuál será su nomenclatura sistemática? Monóxido, porque hay un oxígeno. Monóxido de, ¿pondré monoyerro? No. Te dije que ponías de 2 para arriba. Di, tri, tetra. De hierro nada más. ¿Listo? Otro ejemplo más. No queda clara la idea. Otro más, no te preocupes. Vamos con fe, e, 2 o 3. Comencemos ahora por la sistemática. Ya vamos en orden. ¿Cuántos oxígenos hay? Profesor, hay 3. Trióxido. Papayita. ¿Cuántos hierros? 2. Di hierro. Nomenclatura sistemática, si ustedes se percatan, chicos, es súper fácil. Solo es contar y poner la cantidad. Y listo. Trióxido y di hierro. Nada más. Nomenclatura stock. También era fácil, ¿no? Ponías óxido de, entre paréntesis, el estado de oxidación. Hay que calcular entonces. Entonces, en el hierro iría x, en el hierro iría x, ¿sí? Y en el oxígeno iría menos, menos 2. Listo, ya lo coloqué. Opera, opera, a ver. Multiplica x por 2, 2x. Menos 2 por 3, menos 6. Igual a 0. ¿Cuánto vale x si operas ahí? X valdría más, más 3. Profesor, x vale más 3. No te olvides que el hierro tiene dos estados de oxidación. Hierro vale más 2 y hierro vale más 3. Pregunta. A ver, ¿cuál estado de oxidación estoy utilizando? El 3. Es por eso que la nomenclatura stock, pondrías óxido de hierro, entre paréntesis, 3. Listo. Seguimos entonces. Chicos, si tienen preguntas, levanten la mano, por favor. No me escriban al chat, ¿sí? El chat no voy a responder. Levanten la mano y hágame la pregunta. ¿Ya? A ver, este, Marín, dime tu pregunta. Por favor, me podría volver a explicar. Ya, el último. Ya, a ver, voy a repetir el último otra vez. A ver, repito. Estamos con el hierro. Ya, estamos chicos con el hierro. A ver, vamos a repetir el hierro otra vez. Hemos dicho que el hierro, 2 o 3, arriba del hierro pongo el x porque no sé cuánto vale. Y arriba del o voy a poner el menos 2. A ver, chicos, bajen la mano por favor un momento. Voy a repetir otra vez. Y de ahí me preguntan si es que no entendieron. ¿Ya? A ver. Hierro le ponemos x y el o le ponemos menos 2. Estamos acá. Aquí estamos. Miren aquí. Aquí estamos. Miren el mouse. Ya, listo. A ver, le decía entonces. Decía entonces que al hierro le ponían x, ¿sí? x y al oxígeno le ponían menos 2. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que operamos, ¿no? 2 por x, 2x. Está acá arriba. Este, 3 por menos 2, menos 6. Es decir, x menos 6, 2x menos 6 es igual a 0. Opera, x valdría más 3. Ojo, el estado de oxidación del hierro era más 2 y más 3. ¿Cuál estoy usando? El más 3. Vamos a las nomenclaturas. ¿Cuál es la sistemática? Hay 3 oxígenos, trióxido. Hay 2 hierros, di hierro. Trióxido y di hierro. Ya tengo la sistemática. Vamos ahora a la stock. Óxido de hierro, entre paréntesis. ¿Qué estado de oxidación estaba utilizando? Ah, más 3, profesor. 3 en romanos. Nomenclatura tradicional. Ya te dije. El primero es oso y el tercero es ico. ¿Cuál estoy usando? ¿El primero o el segundo? El segundo. Y el segundo es ico. Óxido férrico. ¿Ahora se entendió? ¿Alguna duda ahora sí? Levante la mano, por favor. A ver este, Pamela, dime. Sí, profesor. Yo no entendí el de Valencia 2. ¿Por qué no se multiplica el X con el 2 del hierro y el menos 2 del oxígeno con el otro 2? No, no, no. A ver, te estás confundiendo ahí. Se multiplica el de arriba con el de abajo, no con el del costado. ¿Me entiendes? Se multiplica el de arriba con el de abajo. ¿Por qué se iguala? Es que ahí dice que tengo 2 de hierro y 2 de oxígeno y lo igualo y es como que hierro. Ah, lo he simplificado. Claro, yo les dije que cuando operamos al inicio, si eran parecidos o se podía simplificar, lo simplificaras. Mitad de 2 es un hierro. Mitad de 2 oxígenos es un oxígeno. Por eso dice feo, nada más. Mitad, mitad. Ah, ya, gracias. Ajá, listo, listo. Ok, otra pregunta, chicos, vas a ir avanzando. Listo. Vamos a ejemplo número 4, a ver. Ejemplo número 4. Dice plomo 2 o 4. Allí se ha simplificado y nos da pbo2. Arriba de ese p iría x, ¿correcto que iría x? Arriba de ese o iría menos, menos 2. Operemos entonces. Ya está esto. Vamos a operar entonces. Operemos, operemos. ¿Cómo sería la operación? x menos 2 por 2, menos 4, es igual a 0. ¿Cuánto valdría x? x sería igual a más, más 4. x valdría, chicos, más 4. ¿Cuáles son los estados de oxidación del plomo? Los estados de oxidación del plomo, que lo tengo en la tablita aquí en el archivo, que cuando ustedes vean el video otra vez, lo van a revisar y lo van a practicar de ahí, es menos 2 y más 4. Plomo vale más 2, más 4. ¿Cuál estoy usando ahora? Profesor, estoy usando el más 4. Correcto, estoy usando el más 4. Vamos ahora a hacer las nomenclaturas. Nomenclatura sistemática. Como hay dos oxígenos, dióxido, dióxido de plomo. Nomenclatura stock, óxido de plomo, entre paréntesis, el estado de oxidación. ¿Cuál estoy utilizando? Que equivale a más 4. 4 en romanos. Nomenclatura tradicional, sería óxido. Ico, oso. Oso, ico. ¿Cuál sería? El primero es más 2, sería oso. El más 4 sería ico. En este caso, uso el más 4. Ah, profesor, ico. Óxido, plúmbico. Listo, creo que sí, ya está clara esa parte. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar chicos, avanzar. Vamos a avanzar, aquí faltó borrar esto. Ya, listo, listo. Ya, avanzamos con la segunda parte, ahora sí. Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver acerca de los óxidos ácidos o anidridos. Chicos, esto es parecido al anterior, es parecido, pero hay pequeñas diferencias. Mucho ojo, por favor, duda, pregunte, no hay ningún problema. A ver. A diferencia de los óxidos básicos en los ácidos, los elementos químicos pueden llegar a tener hasta 4. Hasta 4 estados de oxidación. En cambio, en los óxidos básicos, tú viste que tenían solamente 1 o tenían solamente 2 estados de oxidación. Estos pueden tener hasta 4 estados de oxidación. Dime, este, ¿qué pasó este capillo? Profesor, creo que mientras vaya avanzando en los ejercicios y nos enseñe, ¿puede acercarlo un poco? Mi internet es un poco lento y no agarra muy bien la señal y no se ve bien la imagen. Ya, porque yo estoy en otro dispositivo y lo estoy viendo y sí se ve clarito. Es que el problema es que si yo hago un zoom, va a ser dificultoso porque se me complica. Estoy desarrollando cada uno de ellos y no puedo estar cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Este es el problema. Y yo he tratado de hacerle la letra lo más grandecito para que pueda entrar la información en esa área. Si le hiciera más grande la letra, habría, entraría muy poca información. Porque digo, trata lo posible de ver esa parte, ¿no? Porque me va a ser dificultoso si le hago un zoom muy grande, ¿no? Para mí es muy dificultoso cerrando y abriendo. Solo por esta vez voy a hacer en alguno de ellos, pero no en todos. A ver, en los óxidos ácidos, como vemos aquí, son compuestos binarios formados por un no metal y el oxígeno. Vimos que los óxidos básicos eran metal más oxígeno. Los óxidos ácidos son no metales más oxígenos. La fórmula de un óxido ácido o anhidrido, vemos que es el no metal más el oxígeno, nos resulta óxido ácido. Es decir, N2OX. Y hemos dicho que N es el no metal, ¿sí? Y X es el estado de oxidación de ese no metal, ¿correcto? A diferencia de los óxidos básicos, los óxidos ácidos, chicos, tienen mucho hasta cuatro estados de oxidación. Los básicos solo tenían dos o tenían uno. En cambio, los óxidos ácidos tienen dos, tres, hasta cuatro. Vamos al siguiente ejemplo, entonces. Ejemplo dice S más seis, O menos dos. Cruza, cruza, pero antes de cruzar, saca de la mitad, la mitad de seis, tres, mitad de dos, uno. Ahora sí, crúzalo. S, O, tres. ¿Por qué se llaman hidrido sulfúrico? A ver, el S tiene tres estados de oxidación, dos, cuatro, seis, ¿correcto? Dos, cuatro, seis. ¿Cuál estoy usando ahora? ¿Ya? Ahora, ¿cuál estoy usando y utilizando ahora? Eso vamos a ver aquí. Dos, cuatro, seis. Vamos, chicos, vamos a la tabla. ¿Ya? Todo depende de la tablita. Vamos a la tabla que les dije un momento. Aquí está la tabla. El primero, no te olvides, el primero, escuchen, no se olviden, ¿ah? Si tienes un estado de oxidación, ¿dónde caía? Ico. Si tenías dos, era oso, ico. Papayita, oso, ico. Si son tres, miren tu mente, si son tres, el primero, hipooso, el segundo, oso, y el tercero, ico. Si son cuatro, usas toda la tabla completita. Hipooso, oso, ico, hiperico. Vuelvo a repetir otra vez. Si solo también te tiene un estado de oxidación, va a ser ico. Si tiene dos, el primero es oso y el segundo es ico. Si tiene tres, el primero es hipooso, luego oso y por último, ico. Si tiene cuatro, usas todo. Hipooso, oso, ico, per, ico. Ahora regresamos al ejercicio. Y el ejercicio decía ahí entonces, ¿sí? ¿Por qué anidrido sulfúrico? El azufre es más dos, más cuatro, más seis. En este caso, operamos matemáticamente. ¿Cuál le he usado el azufre? Usé el azufre más seis, ¿verdad? Ah, profesor. El más dos sería hipooso. El cuatro sería oso. Y el seis sería ico. ¿Por qué le he puesto anidrido? Porque los óxidos ácidos no se le pone óxido. Se le pone anidrido, en este caso azufre, es sulfúrico. Ico porque es el mayor. Siguiente. Cl más uno, O menos dos. Cruzamos. Cl2O. ¿Cómo se llama el Cl2O? Profesor, he usado que el cloro vale más uno. Y el cloro es más uno, más tres, más cinco y más siete. El cloro es más uno, más tres, más cinco y más siete. Mucho ojo ahí, por favor. Si el cloro es más uno, más tres, más cinco, más siete, ¿cuál estoy utilizando? El más uno. Ya te dije, si son cuatro, el primero, hipooso. Luego oso, ico, hiperico. El primero es hipooso. Su nombre será anidrido hipocloroso. Y chicos, si se hubiera sido el tres, anidrido cloroso. Si se hubiera sido el cinco, anidrido clórico. Y si se hubiera sido el siete, anidrido perclórico. Siguiente ejemplo. Fósforo más tres, oxígeno menos dos. Cruzamos P2O3. Ahora, el fósforo tiene tres estados de oxidación. Uno, tres y cinco. Más uno, más tres y más cinco. En este caso, yo he utilizado el más tres, ¿verdad? Más tres. Ya te dije, el primero es hipooso. El segundo es oso. Y el tercero es ico. Entonces, como usé el tres, me cayó en el oso. Anidrido foforoso. Un ejemplo más. Bromo más cinco con el oxígeno menos dos. Crúzalo. BR2O5. Ahora, el bromo, chicos, es más uno, más tres, más cinco y más siete. ¿Ya? Más uno, más tres, más cinco y más siete. ¿Cuál estoy usando ahora? El más cinco. Alguien nos dicen que es más cinco. Como es más cinco, el primero era hipooso, el segundo era oso, el tercero es ico y el cuarto es perico. Como es el tercero, será ico. Anidrido brómico. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda todavía, la vamos a despejar con esta tablita. Aquí despejamos cualquier duda que tengan, chicos. ¿Ya? Si al acabar esta tablita, aún no entienden, levantan la mano. ¿Ya? A ver, ¿listo? Si aún no entienden, hasta aquí levantan la mano al final de la tablita. Si es que no se entendió. ¿Ya? A ver, practicamos. Siete ejemplos. A ver, siete ejemplos de anidridos. O sea, de óxidos ácidos. Nos dicen el primero, F2O. ¿Cuál sería la nomenclatura sistemática? Profesor, hay un oxígeno, monóxido. Hay dos flúor, diflúor. Profesor, ¿por qué ha puesto usted óxido si dijo que se ponía anidrido? Muy bien, si te has dado cuenta de eso. Solo ponemos anidrido para la nomenclatura tradicional. Para la sistemática y la stock, es igualito 100% que el óxido básico. Lo mismo, lo mismo. Veamos, monóxido de diflúor. ¿Listo? Es la sistemática. ¿Cuál será su stock óxido de flúor? Entre paréntesis, pondré, si es que quieres, chicos. No es obligatorio. Porque solamente hay uno, te dije. ¿Cuánto era? El uno. Pones uno en romano. Nomenclatura tradicional. A ver, el flúor, chicos, el flúor, el flúor tiene varios estados de oxidación. ¿Cuáles serán? A ver, tiene una tablita, ¿sí? El flúor dice que valía uno. Pero, 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 principalmente era uno. Pero el flúor tiene cuatro, igual que el cloro. Vale uno, tres, cinco y siete. Lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Para no confundirlo con la tablita. Y a ver, vamos a poner aquí. Ya. A ver, escuchen. Abajo también. Ya. Hemos dicho. Un ratito. Ya. El flúor vale, ¿sí? El flúor, ¿sí? Tiene más uno, más tres, más cinco y más siete. Ya. El flúor. Ahora, en este ejercicio, ¿cuál estoy utilizando? Profesor, no lo sé. Ah, ya. Arriba del flúor, ponle el x. Arriba del o, ponle el menos dos. Opera, opera. Dos por x, dos x. Menos dos, igual a cero. ¿Cuánto vale x? X es igual a más, más uno. Ah, profesor, si x vale más uno. Entonces, ¿cuál estado de oxidación estás utilizando? Uno, tres, cinco, siete. El menor, pues. El menor, mira. El menor. ¿Cuál sería el nombre? Anhidrido hipofluoroso. ¿Por qué hipofluoroso? Porque estoy utilizando el más uno. Si fuera tres, sería anhidrido fluoroso. Si fuera cinco, anhidrido fluorico. Y si fuese el siete, anhidrido perfluorico. ¿Correcto? Listo. Vamos al cloro ahora. Vamos al cloro. Vamos al cloro. Vamos a borrar esta parte para poder ir avanzando. Vamos a ver el cloro. ¿Cómo sería el caso del cloro? El cloro, igual que en antes, chicos, aquí. Acá iría x. ¿Sí? Aquí iría x. Y en el de acá iría menos, menos dos. ¿Listo? Ahí está. Listo. Ya completamos. X y menos dos. ¿Cuánto valdría x, chicos, al ojo? Si te percatas, es lo mismo que arriba. Lo mismo que arriba. 2x menos dos igual a cero. Y obviamente que aquí, x es igual a un. O sea, x igual a más un. Aquí es lo mismo. Ya está. X vale más un. Entonces, ¿cuál será su numeratura sistemática? Profesor, hay un oxígeno. Monóxido de dicloro. Sí. Numeratura stock. Óxido de cloro. ¿Por qué uno? Porque este estado de oxidación que acabamos de calcular, lo pondrías en ese lugar. Poné entonces uno en romanos. Luego, el cloro, chicos, el cloro, hemos dicho que tiene cloro más uno, más tres, más cinco y más siete. Ahora, como es el uno el que estoy utilizando, ¿qué anidrido sería? Anidrido hipocloroso. ¿Por qué es hipocloroso? Porque estoy utilizando el más uno. Yo te dije, el primero, hipooso. El segundo, oso. El tercero, ico. Y el cuarto, per, ico. En este caso, sería un hipocloroso, ¿no? Porque es el primero. Siguiente. ¿Cuánto vale en este azufre? X. En el oxígeno. Menos dos. Entonces, chicos, si se percatan esto, esto es velocidad mental. Eso ustedes pueden operarlo mentalmente. ¿Sí? SX o menos dos. A ver, espera, espera. ¿Cuánto valdría entonces X? Si S, al seriéndose X, es igual a dos, ¿verdad? Claro, ¿no? X menos dos es igual a cero. Entonces, X es igual a más dos. Listo. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? El azufre presenta como estado de oxidación más dos, más cuatro y más seis. Más dos, más cuatro y más seis. ¿Cuál estás usando tú ahorita? El primero más dos. Vamos a ver entonces los nombres, nomenclaturas. Como hay un oxígeno, monóxido. Monóxido de azufre. Óxido de azufre. Entre paréntesis, dos en romano. ¿Por qué dos en romanos? Por el estado de oxidación que vale más dos. Anidrido. ¿Qué anidrido será? Es mucho que el azufre es dos, cuatro, seis. El primero, hipooso. Segundo, oso. Tercero, hico. En este caso sería hipo, sulfo, groso. A ver, uno más. A ver, uno más te pongo. A ver, uno más. A ver, uno más explicamos. A ver, chicos. Ya, uno más. Y dos o tres. Trióxido de diyodo. Listo. Fácil. Ahora, la stock. Ah, aquí hay que calcular. No, aquí hay que calcular. Aquí ponle x, te dije, en tu mente, si no puedes, lo escribirás. Y en el oxígeno pondrás menos, menos dos. Opera, opera. Dos por x, sería dos x menos dos por tres, seis, igual a cero. ¿Cuánto me sale aquí? ¿Cuánto me sale aquí? X igual a más tres. ¿Cuáles son los estados de oxidación de yodo? De yodo, los estados de oxidación son más uno, más tres, más cinco y más siete. Ahora, hemos dicho que el primero es hiposo, el segundo oso, el tercero ico y el cuarto perico. El más tres, ¿cuál sería? El segundo. O sea, el oso. Por eso su nombre será, en este caso, aquí, chicos, hay un error de tipeo. Disculpen, aquí hay un error de tipeo. Aquí está mal. No es sulfuroso. ¿Cuál sería el nombre, chicos? Sería anhidrido. ¿Qué anhidrido? Anhidrido. Sería yodo. Sería, entonces, yodoso. Ahí está. Anhidrido yodoso. ¿Listo? Ahí está, chicos. Anhidrido yodoso. Es el nombre correcto. Uy, no se puede observar. Bueno, ya. Anhidrido yodoso, chicos. Ya, anhidrido yodoso. Así quedaría, entonces. Yodoso. ¿Listo? Ahí es el nombre correcto. Seguimos. Bueno, entonces, ya vamos a avanzar, chicos. A avanzar esto. Ya vamos a avanzar esta parte. Y hemos explicado lo más importante. Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Duda? Levante la mano, por favor, si alguien tiene duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No, chat no. Les dije bien claro, chicos. Chat no. Voy a responder. Levanta la mano y me preguntan si tienen. A ver, cosíos. Dime tu duda, cosíos. Profe, ¿cuándo era que se intercambiaba los valores, creo? Claro, eso es cuando en el ejercicio te lo ponen arriba en el estado de oxidación. Aquí no hay eso. Aquí te han dado la fórmula de frente ya. Se intercambian cuando te dan el estado de oxidación y están arriba. Arriba con signo. Luego se cruzaba y te daba la fórmula. Aquí ya no hay eso, no hay intercambio, porque ya está la fórmula puesta. Ya está la fórmula ya. Ya se intercambió. ¿Listo? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Otra incógnita? O sea, cuando los números están arriba, ahí es cuando... Dime, dime, dime. Ah, me preguntan algunos. En el examen voy a colocar el estado de oxidación. Ya, en el examen, chicos, en el examen, yo los voy a colocar entre paréntesis el estado de oxidación. No se preocupen. Los estados de oxidación que vayan a utilizar, se los voy a colocar entre paréntesis. A ver, Luciana, dime tu pregunta. Profesor, buenas tardes. Quería preguntarle, creo que existe un caso cuando es manganeso. Manganesio, creo. Pero creo que es manganeso. O sea, solamente se rigen con los... Estados de oxidación tienen un diferente orden, creo. Claro, te dije, hace un momento, al iniciar la clase, no sé si estuviste atento, dije que era un metaloide. Que era metal y no metal, es un anfótero. Y mencioné que al iniciar la clase, que en su caso... Vamos a poner aquí este... Ay, no me fijé. Ya, sí, parece que no te has fijado. A ver, te voy a ponerle, a ver. A ver, al inicio de la clase lo expliqué, y lo dije aquí al inicio de la clase. Acá puse los anfóteros, y dije que el manganeso y el cromo son los principales anfóteros. El manganeso, cuando es metal, es más 2 y más 3. Y cuando es un no metal, es 4, 6, 7. Dependiendo, sí, dependiendo qué comportamiento tenga, usaremos ese estado de oxidación. Acá lo mencioné justamente. ¿Ya? Listo. ¿Otra pregunta? Ah, ya, gracias. Ok, ok, que te preocupes. Ya, ¿otra pregunta, chicos? Ya, listo. Vamos a avanzar entonces. La idea, chicos, es despejar las dudas. Listo, levantar la mano, por favor, voluntarios, para completar la sistemática y stock. Listo. ¿Quién me dice? El voluntario me va a decir la sistemática y el stock de cada columna, de cada fila, perdón. Los dos. Del NO, ¿cuál sería su sistemática y su stock? Y así se decían. Son cuatro voluntarios entonces. ¿Alguien puede levantar la mano? A ver, Raisa, ¿listo? Solamente, Raisa, dime la primera columna, por favor. Primera fila, perdón. A ver. Este. ¿Puedo empezar por cualquiera? No, en orden. Quiero primero. NO. Ah, ya. Tiene el coche. Es un óxido de nitrógeno. Muy bien. ¿Su stock? ¿Te vale? Dos. Ah, ya. Dime el nombre completo, no lo escuché. Óxido de nitrógeno. Ya. Óxido de nitrógeno. Este, dos. Correcto. Muy bien, muy bien. Gracias, Raisa. Tiene toda la razón. Sí, está bien. Óxido de nitrógeno, entre paréntesis, pondrías dos en romanos. Muy bien. Vamos al NO2. Voluntario para el NO2. A ver, este, Aarón primero. Dime, Aarón. Te escuchamos. ¿Aarón? Ya, Aarón no habla. A ver, besa B. Dióxido de nitrógeno. Correcto. Continúa. Óxido de nitrógeno 2. No. A ver, corrige. Sí. Nióxido de nitrógeno 4. Cuatro. Dióxido de nitrógeno 4. Ya, cuatro. Ok, listo, listo. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos. A ver, ahora. Ustedes han percatado, chicos, se han percatado, su nomenclatura tradicional de estos dos que acaban de mencionar, o sea, de estos dos compuestos químicos, está con óxido. ¿Por qué? Porque, chicos, el nitrógeno también es un anfótero. El nitrógeno puede formar óxidos básicos y puede formar óxidos ácidos. El nitrógeno, cuando es un metal, el nitrógeno es un no metal, obviamente, pero el nitrógeno tiene comportamiento metálico también. Y cuando se comporta como un metal, tiene dos estados de oxidación, que acaban de hacer sus compañeros, el 2 y el 4. Pero cuando es no metal, presenta 3, 1, 3 y 5. Vamos al tercero, a ver, levanten la mano para el tercero, voluntaria para el tercero. A ver, Villanueva. A ver, Alison. La sistemática, trióxido de nitrógeno. Ya. Y en el stock, debe ser óxido de nitrógeno con 3 rayitas. Ya, 3 en números romanos. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. El segundo que levantó la mano rápido fue Carranza. A ver, Carranza, dime el siguiente, el último, Carranza. Sistemática es pentóxido de nitrógeno. Ya. Y stock es óxido de nitrógeno 5. Ok, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, a Ray, a Aarón, a Villanueva y a Carranza que han participado en este momento. Hoy en día dije que usted considera participación, para mí es muy importante, en cualquier momento la participación. Muy bien, vamos ahora a hacer los hidróxidos y luego los hidruros. ¿Sí? Creo que, chicos, el tiempo es apremiante. Hay que avanzar porque hay más ejercicios. Pero creo que los ejercicios que hagamos, que nos quede corto el tiempo, en la teoría ha sido lo más importante, ¿verdad? En la teoría hemos explicado ejemplos, bastantes ejemplos. Creo que lo más importante es entender los ejemplos y la teoría. Con ello, los ejercicios van a ser facilitos, si hemos entendido. Bueno, los hidróxidos son óxidos básicos más agua, nos da un hidróxido. Fórmula general, M-O-H-X. Es decir, en los hidróxidos va a aparecer el O-H. El O-H se llama, chicos, yon-oxidrilo. ¿Sí? O-H yon-oxidrilo. Bueno. Bueno, veamos ejemplos. El F2 o 3, ¿sí? ¿Quieren el F2 o 3? Ya deben platicar ustedes de memoria, chicos, saber de memoria los compuestos. ¿Se recuerdan? Hicimos hace un momento, óxido férrico, ¿verdad? Óxido férrico. Si el óxido férrico reacciona con el agua, va a formar el hidróxido férrico. Profesor, ¿cómo yo sé que eso es hidróxido férrico? Fácil, mira. Vamos a operar, a ver. A ver. En el hierro, no sé cuánto vale. Ponle X. El OH, chicos, vale menos 1. Profesor, ¿cómo usted sabe que vale menos 1? Ah, ya. El oxígeno menos 2, el H más 1. Menos 2 más 1, menos 1. Más rápido, mentalmente, menos 1. Ahora, matemático, opera, opera. X menos 1 por 3, menos 3 es igual a 0. ¿Cuánto vale X? X es igual a más, más 3. Y el hierro, ¿cuánto valía en estado de oxígeno de hierro? Hierro valía, más 2 y más 3. El primero era oso y el segundo era ico. En este caso es ico, hidróxido férrico. ¿Se entendió? ¿Listo? Ok. Siguiente ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Vamos a hacer esto. Ya. Siguiente ejemplo. Dice ahí, NIO con el H2O. Forma el NIOH2. Hidróxido niqueloso. ¿Cómo sé yo que eso es hidróxido niqueloso? Vamos a desarrollar un ejemplo entonces. Arriba del níquel ponemos X. Arriba de lo H te dije que valía menos 1. Opera. ¿Cómo sería? X menos 2 igual a 0. ¿Cuánto valdría X? X es igual a más, más 2. Ahora, el níquel, ¿sí? El níquel presenta como estado de oxidación, níquel es igual a más 2 y más 3. El primero sería OSO y el segundo sería ICO. Como el primero es OSO, hidróxido niqueloso. Listo. Nada más. Tercero. AU2O3. ¿Sí? Reacciona con el H2O formando AUOH3. Forma el hidróxido áurico. ¿Cómo sé yo que es un hidróxido áurico? Muy bien. Arriba del oro pon X. Y arriba del OH ponle menos 1. Opera, opera. Sería entonces X menos 1 por 3, menos 3 es igual a 0. X entonces saldría, X valdría, es igual a más 3. Profesor, ¿cuál es un estado de oxidación del oro? Del oro sería más 1, ¿sí? Y más 3. El primero OSO, el segundo ICO. ¿Cuál estoy usando ahorita? Estoy usando el más 3. Por tanto, sería áurico. No se dice órico, se dice áurico. ¿Sí? Áurico. AU. Listo. Ya está. Nada más. Entonces acá creo que esto está más fácil. Si entendieron lo anterior, lo de óxidos, hidróxidos va a ser facilito, entender. ¿Ya? Listo. Vamos a ocultar. Un ejemplo más. El hidróxido de plata. AG2O más H2O. Aquí, chicos, practicamos mentalmente. Hay que practicar mentalmente. A ver. El AG es OH menos 1, ¿cuánto iría en el AG? Ya no pongan, ya chicos, ya no pongan X. Ahora, háganlo mentalmente. OH menos 1, ¿cuánto me falta para llegar a 0? Más 1. Menos 1 más 1, 0. Ah, ya. AG vale más 1. La plata tiene un solo estado de oxidación. Es por eso que no le he puesto hidróxido de plático ni platoso. Solo óxido de plata. Listo. Vamos ahora a los hidruros. ¿Sí? Vamos ahora a los hidruros. En los hidruros, vamos a combinar cualquier elemento químico con el hidrógeno. Y nos formará un hidruro. Ahora, pequeño detalle, chicos, aquí. Primero veremos con hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos son la combinación de elementos químicos del grupo 6A y 7A. O sea, los anfígenos y los halógenos. Combinamos con el hidrógeno en este caso. Ahí vamos a ver, por ejemplo, dice H más 1 con el azufre. Ahora, acá, chicos, mucho ojo. Ya, mucha atención. Si el estado de oxidación del azufre, ustedes saben que es más 2, más 4, más 6. Profesor, ¿por qué usa usted aquí menos 2? Mira la tabla que está arriba. Fíjate la tabla que está arriba. Para los hidruros, el estado de oxidación de un elemento químico del grupo 1A va a ser más 1. La oxidación para el elemento químico del grupo 2A va a ser más 2. La oxidación para el elemento químico del grupo 3A es más 3. Para el grupo 4A es más 4. Para el grupo 5A va a ser menos 3. Grupo 6A menos 2 y grupo 7A menos 1. Profesor, ¿por qué? Aquí tienes que recuadrar un poquito, un poquito acerca de los temas pasados. Vimos acerca del tema de Lewis. 5, 6 y 7 son menos 3, menos 2, menos 1 porque son elementos químicos altamente no metálicos. Es por ello que 5, 6, 7A, ¿qué van a hacer? Se le coloca el número de electrones que le falta para cumplir la red del octeto. Si es 5A, le pones menos 3 y llega a 8. Si es 6A, le pones 2 y llega a 8. Si es 7A, le pones 1 y llega a 8. En estos tres es negativo. En cambio, en los cuatro primeros es de forma positiva. Depende del grupo para poner el estado de oxidación. Grupo 1A, 1. Grupo 2A, 2. Grupo 3A, 3. Grupo 4A, 4. Vamos a ver ejemplos de hidrólogos no metálicos. Los hidrólogos no metálicos, chicos, solamente son elementos químicos de grupos 6A y 7A. Nada más ellos dos. ¿Ya? Ahí está entonces. H más 1 con S menos 2. ¿Qué nos resulta? Cruza, cruza. H2, S. ¿Ya? H2, S. El segundo, el segundo. ¿Cómo sería el segundo? El segundo sería H más 1 con CL menos 1. Sería entonces HCL. Y el tercero, H más 1 con F menos 1. Cruza HF. Mucho ojo, chicos. Si el elemento químico abajo dice G, que es gaseoso, se pone uro de hidrógeno. ¿Qué pasa si abajo en vez de G nos dice AC? Si dijera AC, ya no es, en este caso, uro de hidrógeno. Ya va a ser diferente. A ellos se los llama ácidos hidrácidos, muchachos. Es decir, si ese H2, S está en estado acuoso, como el ejemplo de abajo, ya no va a ser sulfuro de hidrógeno. Va a ser ácido sulfídrico. ¿Correcto? Si el HBR arriba, sí, en hidrurno metálico, diría, por ejemplo, ahí, este bromuro de hidrógeno, ¿cuál sería su ácido ácido en estado acuoso? Ácido bromhídrico. ¿Todo de qué depende? En qué estado se encuentra ese compuesto químico. Si está en estado gaseoso, va a ser uro de hidrógeno. Si está en estado acuoso, o sea, en estado líquido, va a ser ácido. ¿Ya? Mucho ojo, por favor, en ese pequeño detalle. ¿Listo? Ya está, acá hay varios ejemplos. HCl, en estado acuoso, ácido clorhídrico. H2SE, ácido selen hídrico. HI, ácido ion hídrico. Vamos a ver, chicos, los ejemplos. Sí, vamos a acelerar por el tiempo. Hoy día, sí, la actividad que vamos a hacer el día de hoy, creo que el tiempo no va a alcanzar. Ya, chicos, la actividad la haremos la otra semana, no se preocupen. Bien, después de la del examen. Bueno, número uno dice, la valencia es la capacidad de combinación de un elemento para formar compuestos. Sí, eso es correcto, ese es el objetivo. 2, el estado de oxidación es la carga que adquiere un átomo cuando transfiere los electrones. Sí, vimos, ¿no? Que puede ser carga positiva o carga negativa. Sí, es la transferencia de electrones. ¿Correcto? La 3, el estado de oxidación de los metales es usualmente positivo. Sí, calcio más 2, Na más 1, H más 1, son metales, es positivo. Excepto cuando se combina con el hidrógeno. Correcto. Veremos en los hidruros, sí, después ya más adelante, más teoría sobre ello. ¿Qué va a combinar con el hidrógeno? Este, el hidrógeno va a ser al revés. ¿Por qué? Hemos visto que el hidrógeno, ¿qué cosa es? Es un hidrógeno, es un H más 1. En cambio, el metal, ¿qué va a adquirir? Una carga negativa. El 4, la suma de los estados de oxidación en un compuesto es igual a 0. Hemos visto que la suma de todos los estados de oxidación al final, ¿a quién lo igualaba yo siempre? Siempre lo igualaba a 0. Siempre te va a dar a 0. Pues la clave es la letra D, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Número 2, indique verdadero o falso. El estado de oxidación de todo yon es igual a su carga. ¿Qué quiere decir, chicos? Imaginemos que en el ejercicio ya no nos dicen H2O, NH3, no, nos dan así. Nos dan, por ejemplo, en el ejercicio, nos dicen, qué sé yo, a ver, nos dicen que... C, a ver, nos dan, por ejemplo, cloro más 4. ¿Qué quiere decir? ¿Voy a igualarlo a 0? No. ¿A cuánto le igualo? Más 4. Nos están dando el valor de la carga. Es decir, si nos dan la carga, lo vas a igualar al valor de la carga. Es por eso que la 1 es verdadera. La 2. ¿El estado de oxidación de los elementos en estado libre es 0? Claro. Si está de forma libre va a ser 0. Hemos dicho que todo siempre va a ser igual a 0. Si es que hay carga, se pone el valor de la carga. Y si no hay carga, va a ser igual a 0. 3. ¿El estado de oxidación del oxígeno es solo 2? Falso. Te dije que mayormente es menos 2. Pero también tiene otro valor, pero también tiene otro valor, que es menos 1. En casos especiales, que aún no hacemos todavía. 4. Cuando dos átomos forman un enlace, se asignará estado de oxidación negativo al átomo más electronegativo. Y es positivo al átomo menos electronegativo. Correcto, chicos. Es exactamente cierto. Listo. La clave de la letra A. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Número 3. Determina los estados de oxidación del nitrógeno, cromo y carbono respectivamente. Esto opera fácilmente, chicos. Al H vale más 1. El N le pones X. Y al O le pones menos 2. Opera, pero opera, opera. H más 1 más X. Menos 2 por 3 menos 6 igual a 0. ¿Cuánto vale X? Más 5. ¿Cromo 2 o 7 menos 2? A ver, aquí. Aquí hay un pequeño detalle justo. Aquí hay un pequeño detalle que no me percaté. Acabo de ver ahorita. Hay un pequeño error acá, chicos, acá. ¿Cuál es el error aquí? Que acá no es igual a 0, ¿no? Acá es igual a menos 2. A ver, díctame cómo sería ver. X por 2, 2X. O menos 2. Menos 2 por 7, menos 14. Es igual a menos 2. Aquí, ¿X cuánto valdría? X valdría más 6. Sí, ahí está, chicos, el error. Ya está corregido. Ya está. Aquí saldría que X vale más, más 6. Y ahí está. X valdría más 6. Vuelvo a repetir. X en el cromo, menos 2 en el oxígeno. X, o sea, 2X menos 14. Es igual a la carga. La carga es menos 2. ¿Cuánto valdría X, entonces? Más 6. ¿Ya? Ahora, el último. El carbono, ya pones X, 6X. Profesor, mucho este detalle, chicos, con el hidrógeno. El hidrógeno, te dije que valía más 1, ¿verdad? Dije, H vale más 1. Te dije. Pero, pero, H vale más 1 cuando se encuentra al inicio de un compuesto químico. Por ejemplo, en el HNO3 estaba al inicio, más 1. Pero si el H lo cambian de lugar, se va al segundo o al último lugar de la fórmula, el H ya no va a ser más 1. El H va a ser menos 1. No te olvides, ¿eh? El H va a ser menos, menos 1. ¿Sí? Menos 1. Va a cambiar. Bueno. Dígame entonces ahí, ¿cómo sería entonces? Sería, a ver, operamos ahí. Sería, este... Sí, sería, a ver, 6X, 1 menos 1 por 2, sería menos 12. ¿Sí? Es igual a el oxígeno. Ah, ya. Aquí hay otro pequeño detalle también, chicos. A ver. A ver. Aquí sale más... A ver. Sería menos 12, ¿verdad? Listo, está bien. Opera entonces. Menos 12, menos 12. ¿Cuánto nos da? Menos 20. 24. 24 entre 6, más 4. Entonces, X tendría más 4. ¿Correcto? O menos 2. H menos 1, caso especial. Y carbono, valdría X. X tendría más 4. Entonces, la clave va a ser la letra A. Número 4. Determina estado de oxidación del azufre, manganeso y cobalto. Veamos entonces, ¿sí? En el primer caso, el H valdría más 1, el S sería X y el O sería menos 2. Operemos. Más 2, más X, menos 8, igual a 0. X vale más 6. P, B, M, N, O, 2, O, 9. El P, B, vamos a usar aquí ustedes el más 4. El manganeso va a ser X y el O va a ser menos 2. Operamos. X valdría más 7. El tercero, el cobalto vale X, no sé. El NH3 me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque, chicos, el N, el N vale más 3, más este, sí, más 3. Y el H vale, como está después, valdría menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Más 3, 0. 0 por 4, 0. Por eso valdría 0. Todo va a ser igual a más 3. ¿Por qué igual a más 3? Porque la carga, la carga vale más 3. Operas y X valdría más 3. Después de la clave, es la letra C. Más 6, más 7 y más 3. Número 5. Indica la relación, fórmula y nombre que es incorrecto. ¿Cuál es incorrecto? Lo vamos a ver ahorita. Solución. A ver. Primero, ¿cuál sería incorrecto, chicos? La respuesta es la E, ¿verdad? ¿Por qué la E? Te dije, si está en estado acuoso, ¿cómo se llama? Ácido hidrácido. Sería un ácido sulfídrico. Ya, ácido sulfídrico. La primera es 3 hidrógenos trihidruro de aluminio, ¿sí? NH3, chicos. El NH3, su nombre común se llama amoníaco. ¿Sí? Es el nombre común de la NH3. El HCL, cloruro de hidrógeno. Ahí también se puede llamar, chicos, también. El HCL, ¿cuándo se llama cloruro de hidrógeno? Cuando se encuentra en estado gas, gaseoso. pH 3 se llama fofina, ¿sí? Es la fofina. Entonces, chicos, ahí podríamos considerar que la clave podría ser la E y también estaría mal la C, ¿no? La E y la C están mal. La E y la C. La 6. ¿Cuál es la siguiente relación? Es incorrecta. ¿Cuál está mal? La primera debería decir hidróxido, chicos. ¿Qué era un hidróxido? Cuando aparecía OH. Y ahí dice hidruro. No, no es hidruro. Es un hidróxido. Hay OH. La B, sulfuro de hidrógeno. Sí, está bien. La tercera, bromuro de hidrógeno. ¿Está bien con esa madre, bromuro de hidrógeno? Sí, es gaseoso. La cuarta, hidruro plumboso, debe decir. Ahí está más, chicos. Hidruro plumboso. ¿Por qué es hidruro plumboso? El plomo, hemos enseñado, porque el plomo vale ¿cuánto? Más 2 y más, más 4, ¿no? Y ahí se usa el más 2. Hidruro plumboso. Y por último, la E. Ácido yod hídrico. Claro, está en estado acuoso. Ácido, es un ácido hidrácido. Ácido yod hídrico. La clave sería la A y la D. Hidruro plumboso. Y el otro que sería el hidróxido de calcio, que está recontra mal. La 7. De acuerdo con lo siguiente, indique los nombres de los siguientes óxidos. El PBO es óxido plumboso. ¿Por qué es óxido plumboso? A ver, recordamos. Encima del O, ahora chicos, mentalmente, vale menos 2. Encima del plomo, pondrías X. X menos 2 igual a 0, ¿cuánto valdría X entonces? X sería igual a más 2. El plomo tiene dos estados de oxidación. Más 2 y más 4. El más 2 es oso y el más 4 es 5. ¿Cuál estoy usando aquí? El más 2. Ah, profesor, óxido plumboso. El segundo, N2O5. El N2O2, si te dicen que es anhidrido, quiere decir, que el estado de oxidación del anhidrido sería más 1, más 3 y más 5. Si es más 1, hipooso. Si es más 3, oso. Si es más 5, ico. Ahora, encima del oxígeno va menos 2. Encima del N vale X. 2X menos 10 igual a 0. ¿Cuánto vale X? Más 5. X más 5. Ya te dije, más 1, hipooso. Más 3, oso. Más 5, que es el que yo quiero, ico. Anhidrido, nítrico. Tercero. Fe 2 o 3. Creo que ahí en Newton ya no tenemos ni siquiera que hacerlo porque ya lo sabes de memoria. Lo hemos repetido ya 3 veces en la clase. Es el óxido férrico. Ese O. El S y el O. El azufre, chicos, tiene más 2, más 4 y más 6. No te olvides. Más 2, más 4 y más 6. Encima del S le pongo X y del O le pongo menos 2. X menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale X? 2. ¿Cuáles serán del azufre? 3, 2, 4, 6. El primero sería hipooso. Por eso se llama anhidrido hiposulfuroso. Por último, el Cu2O. El Cu2O. Encima del cobre, a ver si se recuerdan ahí rápidamente. ¿Qué le pondría encima del cobre? Encima del cobre pondría el X. Acá la voy a poner para recordar, a ver. Si se acuerdan. Pondría el X. Encima del oxígeno pondría el menos, el menos 2. A ver, no se ve bien creo. Sí, menos 2. Listo. Ya está, menos 2. Ahora operabas. 2X, aquí sería 2X menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto valdría X? X sería igual a A más 1. ¿Correcto? X valdría más 1. ¿Sí? X valdría más 1. Ya está. Entonces, sigue más 1. Profesor, ¿cuáles son los estados de oxidación del cobre? Ah, el cobre presenta como estado de oxidación al más 1 y al más 2. ¿Sí? El cobre es más 1 y es más 2. Como el cobre es más 1 y más 2, ¿cuál estoy usando? El primero, que sería él, el oso. Es por eso que sería entonces óxido cuproso. ¿Listo? Borramos entonces. Avanzamos con la siguiente. Formúe los siguientes óxidos, ¿sí? E indique el de mayor atomicidad. El primero sería óxido de sodio. Está óxido de sodio. Óxido de sodio, ¿cómo es el óxido de sodio? El óxido de sodio se llamaría NADOSO. ¿Ya? El óxido de sodio es el NADOSO. El NADOSO, ¿cuánto tiene de atomicidad? Profesor, hay 2 sodios y hay 1 nitro, no, un oxígeno. 2 más 1, 3. Siguiente, anidrido manganoso. Ah, MNO2. Anidrido manganoso es MNO2. 2 oxígenos, 1 manganeso, suma. Atomicidad, 3. Óxido de calcio, CAO. 1 de cada 1, 2. Anidrido fosforoso, sería P2O3. Súmalo, 5 átomos. Anidrido brómico, BR2O5. Súmalo, 7 átomos. Por la respuesta, entonces, sería la clave E, que sería anidrido brómico. La 9 nos dice, e indica el nombre de los siguientes óxidos de acuerdo con la nomenclatura stock. Creo que sería fácil, ¿verdad? S, EO2, óxido de selenio. Entre paréntesis. Operas. En el X va en el selenio y en el O va menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. X valdría 4. 4 en romanos. Siguiente. Uy. Lo corteo aquí, falta borrar un pequeño detalle. Aquí está acá. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Listo. Seguimos entonces, seguimos entonces. La clave B. La clave B dice, NIO. En el níquel va X y en el oxígeno va menos 2. X menos 2 igual a 0, X vale más 2. Óxido de níquel, entre paréntesis, 2 en romanos. I2O. En el yodo va X y en el oxígeno va menos 2. 2X menos 2 igual a 0, X vale más 1. Óxido de yodo, entre paréntesis, 1. PBO2, óxido de plomo. En el plomo va X y en el oxígeno va menos 2. X menos 4 igual a 0, X vale más 4. 4 en romanos. P2O5. Arriba va X del fósforo y del oxígeno va menos 2. 2X menos 10 igual a 0, X vale más 5. Óxido de fósforo, entre paréntesis, 5 en romanos. 10. Indique la fórmula de la atomicidad de los siguientes óxidos. La A. Óxido de potasio, chicos. Es el K2O. ¿Cómo yo sé que es el K2O? Aquí vas a cruzar. A ver, para que veas. Arriba del potasio, ¿cuánto iría? ¿Qué hice el ejercicio? 1. Te dan de dato. 1. Arriba del oxígeno, menos 2. Crúzalo. El 1 del potasio se va al oxígeno. Y el 2 del oxígeno va al potasio. K2O. Atomicidad sería entonces 3. Óxido de nitrógeno, 3. Quiere decir que arriba del nitrógeno va el 3. Y arriba del oxígeno va el menos 2. Crúzalo. ¿Qué nos daría? N2O3. Atomicidad. 2 más 3, 5. Óxido de cobre, CUO. Arriba del cobre iría menos 2. Más 2, perdón. Y arriba del oxígeno, menos 2. Mitad a mitad, 1, 1. Crúzalo. CUO. Atomicidad, 2. Mn2O7. ¿Por qué Mn2O7 este profesor? A manganeso, arriba tendría 7. Dice el dato, más 7. Arriba del oxígeno, menos 2. Crúzalo. MnO2O7. Atomicidad, 9. Y la E, óxido de zinc. Arriba del zinc iría más 2. Arriba del oxígeno iría menos 2. Crúzalo. 2, 2. Mitad a mitad, 1, 1. Zinc O. Atomicidad sería entonces 2 de atomicidad. Bueno chicos, con esto que está aquí vamos a cerrar lo último. Vamos a hacer dos ejercicios, hasta ahí cerramos. La 11 dice, formule los siguientes óxidos. Te facilito, ¿ah? Trióxido de diníquel. O sea, habrían dos níqueles. Sí, habrían dos níquel. Aquí habrían dos níquel. Puse nitrógeno, ahí está. Dos níquel. Sí, habrían dos níquel. Y habrían tres oxígenos. El siguiente, tetraóxido de di aluminio. Tetraóxido, 4 oxígenos, di aluminio, 2 aluminios. Dióxido de plomo. Plomo 1, oxígeno 2. Monóxido de yodo. Habría, monóxido de yodo, perdón. Dos yodos y un oxígeno. Monóxido de carbono. Un carbono y un oxígeno. Nada más. La 12 y última, chicos, ahí cerramos. Indica el nombre de Yupak. Yupak, chicos, es lo mismo que Stock. F2O3, óxido de hierro entre paréntesis 3. Atomicidad 5. PO2O5, óxido de fósforo 5. Profesor, ¿cómo sabe que es 5? Fácil, pues. Eso se cruzó de arriba, ¿verdad? Arriba se cruzaron. El 5 viene del fósforo y el 2 viene del oxígeno. Ah, si el fósforo viene del 5, 5 en romanos. Atomicidad 7. SO3, óxido de azufre 6. Profesor, ¿cómo sabe que es 6? Ah, porque mira. Operemos, pues. En el S, ¿cuánto va? X. En el O, ¿cuánto va? Menos 2. X menos 6 igual a 0. ¿Cuánto va el X? 6. Ahí está, 6 en romanos. Atomicidad 4. La D, na 2O, óxido de sodio 1. ¿Por qué óxido de sodio 1? Ah, arriba del oxígeno menos 2. Arriba del na, X. 2X menos 2 igual a 0. X vale más 1. Atomicidad es 3. El estaño O sería óxido de estaño 2. ¿Por qué? Arriba del estaño va X. Arriba del O va menos 2. X menos 2 igual a 0. X vale más 2. Atomicidad, chicos, es más 2.